¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Guau! ¿Quién le compró eso hoy, Emma? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama... ¡Pupi Corn! ¡Surprise! ¿Qué será la surprise? ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¡Ay! Emma está destapando. Emma está... Emma... ¡Lina destapando la sorpresa que viene acá! ¿Qué será lo que hay? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es, Emma? ¿Qué es? ¡Guau! ¡Guau, Emma! ¡Ema, Lina destapando su hermosa sorpresa! ¡Hola, mamá! ¡Pero le puedo ayudar! ¡No, no, no! ¡Sí, Emma! ¡Puede! ¡Tú puedes sola, Lina! Ahora, ya vamos en esta estafa de este unicornio. ¡Oh! ¡Un huevo! ¡Un unicornio! ¡Guau! 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 ¡Es lo primero! ¡Qué hermoso perrito! ¡Y aquí dice que ese es el nombre! ¡Quítelo! ¡Guau! ¡Guau! ¡La sorpresa! ¡Esta es una sorpresa! ¡Me verás el nombre! ¡Me equivoqué! ¡Guau! ¡Qué hermoso perrito! ¡Oh! ¡Déjalo ver! ¡Hola! ¡Señor! ¡Guau! ¡Guau! ¡Creo que tengo este! ¡Ok! ¡Tú! ¡Mira! ¡Qué hermoso perrito! ¡Qué hermoso perrito! ¡Esta es la colección! ¡¿Qué?! ¡Ah, todo está afuera! ¡Slime! ¿Qué es eso? ¿Nos ayuda? ¡Hoop slime! ¡Hoop slime! ¡Ah! ¡Abrimos el huevo! ¡Un huevo! ¡Un huevo sorpresa! ¡No! ¡Toca abrirlo! ¡Mmm! ¡Tiene cinta! ¡Tiene cinta! ¡Tiene cinta! ¡Ayúdenos por favor! ¡Tiene un huevo! ¡Ya! ¡Un huevo pero tiene cinta! ¡Tiene algo adentro! ¿Cierto? ¡Oh sí! ¡Escuchen! ¡Tiene algo adentro! ¡No! ¡No! ¡Cuidado se cuela! Porque si es un huevito y tiene así un pollito se va por acá ¡Ven esto! ¡Y se pierde! ¡Ok! ¡You can plug this one back! ¡Bueno! ¡Pero el huevito! ¡El huevo tiene cinta! ¡Esperen! ¡Para destapar! ¡Popsica! 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 ¿Y esto qué es? ¡Skikers! 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 ¡Poops slime! ¡Poops slime! ¡Look! ¡Skikers! ¡Venga, déjelo ver! ¡Oh! ¡Skikers! ¡I think I got this one! ¡No! ¡A mí me gusta! ¡A mí me gusta! ¡I think I got this one! ¡Me salió el más lindo! ¡I can't believe I got this one! ¡Sí! ¡I think I got this one! ¡This one! ¡Sí! ¡Matching! ¡Ok! ¡Sí! ¡Tú le puedes poner lo que quieras! ¡Porque es tu sorpresa! ¡El huevo! ¡El huevo está ready! ¡El huevo ya se cocinó! Y Emma lo puede abrir A ver qué es A ver qué es ¡Soy excited! ¡Soy excited! ¡Soy excited! ¡Oh! ¡Ay! ¡Hermoso! ¿Es como un cristal? ¿O como un... Perrito Es un perrito pero de cristal ¡Ay! ¡Déjamelo! ¡Ay! ¡Es de puro plástico! ¡Me parece un... Una bola! ¡No! ¡Es hermoso! Bueno Emma Y mira Aquí creo que Lina aquí creo que Trae todos estos Estos son de las colecciones Que ellos vienen Y vienen así Vean Muchos Pupi Sorpres Pupi Con Sorpres Trae todo esto Para que Se Entretenga y juegue Lina Un rato Con este juguete Que le controló la mamá Que trae esta variedad De animalitos hermosos Sí señor Sí señor Y se Close La papi Y ahora Lo que está Lo que está En el lugar ¡Stickers! Sí ¡Venga! ¡Stickers! ¡Venga! ¡Los stickers! Déjame ver Déjame ver Estos stickers Y este Estos stickers Aquí ¿Ya le pusiste un sticker Ahí? Ajá Ahora ¡Estos stickers! Pero no crea que Eso sí lo destapa Es Lo destapamos Ok Porfa Alguien que nos ayude Pero Pero hay que leer Las instrucciones Primero Porque no lo podemos Destapar Sin las instrucciones Ajá Ya Atención Dice Atención Primero Tiene que leer Todas las instrucciones De las cosas Que vaya a destapar Para tener Los implementos Por si son Tóxicos ¿Verdad Emma? Bueno Emma ¿Qué es su nombre? El nombre Yo se lo busco Un momentico ¿Qué es su nombre? El nombre de él El nombre Ya se lo digo Ya se lo digo Ya se lo digo Pues se llama Es un popi Y podemos ponerlo En su nombre ¿Popi home? Es un unicornio Popi Ok Ok, so we can put it back In this egg Yay Ya Come back And now we can just Emma Que feliz fui y yo Y haciendo un video Contigo De su nuevo juguete Ok And we can put it back on And then He can pop right up Now the slime Everyone's gonna watch The slime ¿Sí? Yeah Déjame ver Wow Es un león Pero Creo que es un perrito león We have to make it open No This is garbage Oh Ah, sí Sí, no, sí, no Sí, sí Es garbage Que se le puede abrir esto Pero no sé Cómo funciona Eh, no se puede aquí Eh, ahorita lo hacemos Ahorita ¿En la casa? Sí Sí Es verdad Porque tenemos todos los materiales ¿Ok? Sí Bye, bye 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 Tres 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 Tres